Sí, la verdad que tuvimos un buen comienzo, se está terminando de armar el plantel por los puntos del calendario, están terminando de llegar los chicos, pero más allá del partido y de cómo esté Independiente, nosotros tenemos las cosas claras, sabemos el libreto que tenemos que llevar adelante y trataremos de imponernos con nuestras armas. El domingo va a estar seguramente frente a frente por la posición de la cancha. Leandro, ¿qué tenés que hacer para superar a Gastón? Y vos, Gastón, ¿qué deberés hacer para frenarlo? El lunes vamos a estar frente a frente, así que la verdad que nada, sé que acá tenemos a un muchacho que me saca algunos centímetros más de altura, pero bueno, yo también tengo mis armas, tratar de estar constantemente, tratar de anticipar, de estar ahí en el área, saber de que en el área estar bastante, o no bastante, porque bueno, en la altura algunas veces quizás pueda salir perdiendo un poco, pero en el anticipo quizás pueda algunas pelotas ganar. Hola Guillermo, buenas tardes. A ver, nosotros cuando preparamos el partido y sobre todo cuando te toca enfrentarte a un equipo grande, generalmente ya lo conocemos, tanto él como Leandro, Juanito Casares, son jugadores de mucha experiencia y de mucha calidad, me dio un par de puntadas por donde va a ir, así que yo me voy a guardar mis cartas. Bueno, para Musso, si creen que el factor jugar de visitante, la gente, va a ser un poco presión para ustedes. No, cómo va a ser presión jugar en un estadio tan hermoso, al jugador de fútbol se lo entrena o nos entrenamos mentalmente para estar a la altura en esos escenarios y todo el esfuerzo que hacemos toda la semana y toda nuestra vida recobra valor en esos 90 minutos. ¿Vos Gastón, que viene invicto a Platense y quiere arruinarle el día a Independiente? Arranco yo. No, nosotros no queremos arruinarle nada a nadie. Nosotros jugamos por y para nosotros, para el grupo lindo que estamos conformando y para la gente de Platense. Nuestro objetivo está más que claro e Independiente es nuestro rival de turno, pero no va más allá de eso. Estamos contentos con el arranque que tuvimos y estamos trabajando para sostener lo que es lo más difícil. Hola Aldana, buenas tardes. Bueno, como vos nombraste, Omar estuvo desde adentro y conoce bien lo que es el mundo independiente. Es un club grande con muchas presiones, así que nos ha dado un par de detalles. Pero bueno, nosotros no menospreciamos ni subestimamos a nadie. Ellos tienen muy buenos jugadores de mucha jerarquía y un gran técnico que nosotros con nuestras herramientas trataremos de contrarrestar y llevarlos al terreno que más nos conviene a nosotros para ser protagonistas como lo venimos haciendo y para llevarnos un resultado positivo que nos permita seguir sumando que es nuestro objetivo. Bueno, y como dije anteriormente, por ahí con lo apretado del calendario se da la particularidad de que el mercado de paz esté abierto cuando ya van las primeras 4 o 5 fechas del torneo. Entonces, quizá todavía a nivel plantel nos estamos acomodando. Algunos chicos se fueron, otros están llegando. Sabemos que esto va a ser así por unos días más, pero creo que el grupo está sólido, está fuerte. Hay buena comunión con el cuerpo técnico. Los chicos que han llegado se han acoplado muy bien. Llegaron gente de mucha experiencia que le da un salto de jerarquía al plantel y muchos chicos de equipos grandes que también elevan la competencia interna y hacen que las individualidades mejoren y eso se ve en el funcionamiento colectivo del equipo. Creo que tenemos varias virtudes como equipo y como grupo. Primero que logramos una solidez defensiva, nos han hecho pocos goles. Y creo que sobre todo, como te decía a nivel plantel, tanto los 11 que arrancamos como cualquiera de los chicos que les toca ingresar entiende la idea y se brinda al máximo por el grupo. Nosotros sabemos la situación en la que estamos y lo que estamos peleando y que cada integrante del plantel lo entienda hace que después en la cancha seamos un equipo complicado porque más allá de nuestras limitaciones o de nuestras virtudes somos un equipo que no te regala nada, que físicamente estamos preparados para competir con cualquiera y que estamos convencidos de lo que quiere el técnico.